Música Hoy en el municipio de Río de Oro la comunidad marchó exigiendo justicia por el homicidio de la joven Kisly Gómez asesinada supuestamente en medio de una balacera por el hermano del alcalde de dicha localidad y sus dos escoltas En estas zonas sobras no se ha manifestado, la personería municipal no se ha manifestado, la comisaría de familia teniendo una niña que dejó mi hija de 8 años y tampoco he tenido un apoyo de parte de la inspección de policía, me siento que estoy sola, me siento que la administración municipal no me está apoyando ya que esas son entes de la administración municipal La recuerdo como una persona alegre, una persona humilde, de buen corazón que nunca por la mente pasó a hacerle daño a nadie, una persona que llevaba unas aspiraciones de paestra por eso me duele y por eso estamos aquí y no solo a mí sino a todo el pueblo río de Oro Este medio conoció además que los defensores están pidiendo supuestamente que los capturados sean liberados mientras el proceso se lleva a cabo Le quiero enviar este mensaje, abogado Pierre, yo sé que estás haciendo tu trabajo y sé que te pagaron muchísimo dinero quizás por hacerlo pero te voy a decir algo, a mi esposa no la mató una bala que vino de arriba mi esposa no estaba acostada esperando la bala, fue un tiro de frente y lo sabes muy bien de todas maneras en tu conciencia quedará mi hermano lo que estás haciendo y cubriendo a esos asesinos que estás defendiendo hoy amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro Agroceva, almacén agropecuario ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301-603-7088 ven y visítanos, contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11211 en el sector del mercado público en Valledupar Agroceva, almacén agropecuario